Creo que fue clave la selección que lideró la Fundación Pro Bono España y encontrar a Gis, a nuestra becaria Pro Bono, porque nos ha aportado frescura, nuevas ideas, muchas ganas de trabajar y sobre todo ganas de aprender y otra visión del Pro Bono. Soy Gis Lan, soy de origen marroquí pero nacional española. Me he graduado este año del programa LLB en IE University. Hice y me especialicé en el Spanish Track. Actualmente estoy haciendo el doble máster en Acceso a la Abogacía y Abogacía Internacional. Conocí estas prácticas gracias a la clínica jurídica del IE Law School. Además, teniendo la oportunidad de ejercer en el área de bancario aquí en Allen & O'Reilly y creí que era una oportunidad magnífica, la verdad. Buscamos personas de verdad muy comprometidas con el sector, gente con compromiso, experiencia en el trabajo Pro Bono y el caso del IE es especialmente bueno porque el IE tiene una clínica jurídica excepcional. Muchos alumnos, afortunadamente, muy implicados en los retos sociales. Estas prácticas son perfectas para aquellos estudiantes a los que nos encanta el derecho, pero que también estamos preocupados e interesados en todo lo que está pasando a nuestro alrededor, sobre todo en lo relacionado al tercer sector. Aquí me he encontrado con todo lo que espero encontrarme en el día de mañana en un despacho de abogados, que es realmente estar en la práctica de la abogacía y además estar implicada en proyectos con impacto social. Gislein ha sido la primera embajadora Pro Bono de la Fundación, ha sido extraordinaria, ha cumplido todos nuestros requisitos y ha implicado en los tres ejes de la Fundación que mencionaba. En esa canalización, en los asuntos Pro Bono, ha trabajado con Fundación Pro Libertas, de la mano de profesionales del despacho de Allen & O'Reilly y además ha ayudado muchísimo en la implementación del Pro Bono dentro del despacho, que era uno de nuestros objetivos. Gis incorporó al Comité Pro Bono y fue involucrada en todas las operaciones que hacíamos y también en eventos. Por ejemplo, Gis fue la que organizó nuestra Pro Bono Night, con lo cual, una involucración total. Yo desde luego recomendaría a todos los estudiantes con sensibilidad Pro Bono que apliquen al programa porque es un programa estupendo. Animo y espero que estas prácticas y el contar mi experiencia motive e inspire a futuros estudiantes también a sumarse. De hecho, vamos, ya estamos comprometidos con la Fundación para tener otro becario el año que viene y estamos deseando repetir la experiencia. Gracias. 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 Gracias.